Te extraño en las tardes Quizás no es amor lo que me hace buscarte Las decisiones siempre llegan tarde Las piezas que quedan jamás encajan Hey, viajando en la luz Te quiero abrazar un beso perfecto Envuelta en los sueños de inútiles noches Confusos recuerdos, colores santos Quizás no es amor Quizás no es amor Quizás no es amor Quizás no es amor Yo sé muy bien, jamás me entendiste y no lo pretendo Dulce es este viento, sopla en mi corazón Arrastra olvidos y no regresas Quizás no es amor, quizás no es amor Quizás no es amor Cambiar las palabras, mejor no jurar Promesas cerradas Cambiar las palabras, quizás no es amor Quizás no es amor Quizás no es amor Olores santos Quizás no es amor Quizás no es amor Quizás no es amor Quizás no es amor Quizás no es достаточно Stir일 Quizás no es amor Fin Indículas Double Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.